Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias En Génesis Génesis capítulo número 17 Génesis 17 Y vamos a estar Mirando acerca del pacto de Dios O de los pactos que Dios hizo con Abraham Capítulo número, les dije que 17 17 Vamos a mirar el pacto de la circuncisión Dígalo circuncisión Ese es un Un pacto muy importante en la Biblia Porque habla de la intimidad con Dios, diga intimidad Porque esa operación se hacía en las partes íntimas Del hombre Y Dios le dijo a Abraham que tenía que Hacerse ese Esa operación Para él, para Ismael Para toda su descendencia Tenían que practicarse en la circuncisión Porque Dios quería distinguirlo de todas las gentes De todas las gentes Luego después se volvió costumbre en otras culturas La circuncisión Pero fue Dios el que trajo ese principio En su pueblo Para que fuera conocido Por Dios Dios siempre ha querido tener una relación íntima con su pueblo Porque la circuncisión habla de una relación íntima con Dios Muy de lo profundo del corazón La tragedia de las culturas Y la tragedia de las religiones Es que la gente maneja una relación muy superficial O sea La gente cree que con decir que cree en Dios Ya El Señor criticó eso Y él dijo Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón está lejos de mí Nosotros Creo que la mayoría Nacimos en un hogar Creo que casi todos Religiosos Creo que es muy poco el que diga No yo nací en un hogar que no creían en Dios Eran ateos Casi no hay Porque nosotros somos Somos de una cultura religiosa Eminentemente religiosa Generalmente Generalmente Ahora Del todo no es malo Porque al menos nos hablaron de Dios Nos contaron algo de la Biblia Y alguna historia De lo que es la religión Pero luego Pudimos saber y aprender De que la religión sin la práctica no es Nada Que los rituales Y llámenle rezos o oraciones Sin la vivencia Sin la vivencia No es Nada Los tira no Pero creen Dios Todo mundo Generalmente habla de que creen Dios Pero Lo que Dios enseña A través de la Biblia Es completamente Diferente El que dice Que ama a Dios Debe amar también A los demás Como a sí mismo Y hay gente Que hablan muy bonito De Dios Pero no se puede ver La carita Con un familiar No se pueden ver La carita Con un amigo Porque les hizo algo Y la Biblia dice Si uno No perdona Dios Tampoco Lo va a qué A perdonar Y la Biblia dice Más Si no ama al hermano Que vea diario Como va a amar a Dios Que nunca ha visto Y el mal La Biblia habla En Gálatas Que La iglesia De practicar La ley del amor La ley del amor El mal Dios no nos llamó Ni a condenar Ni a juzgar Ni a señalar a nadie Si no Amarnos los unos A los otros Como Dios Nos ha amado Entonces para eso Se necesita Tener una Íntima Relación Con Dios O sea Relacionarnos De lo más Profundo De nuestro ser Con Dios A través De la palabra A través De la palabra Entonces vamos a mirar Esta señal O este pacto De la circuncisión Voy a leer Para ustedes Desde el uno Era Abraham De edad De 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Diga conmigo Todopoderoso Ese es Dios Anda delante De mi Sé Perfecto Le dice Abraham Dice Y pondré Mi pacto Entre Mi Y ti Y te multiplicaré En gran manera Entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Y Dios Habló con él Diciendo He aquí Mi pacto Es contigo Y serás Padre De muchedumbre De gentes Y no se llamará Más tu nombre Abraham Sino Que será tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gentes Y te multiplicaré En gran manera Y haré Naciones de ti Y reyes Saldrán de ti Y estableceré Mi pacto Entre mí Y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto Perfecto Para ser tu Dios Y el de tu descendencia Después De ti Dice Y te daré a ti Y a tu descendencia Después de ti La tierra En que moras Toda la tierra De Canaán En heredad Perpetua Y seré El Dios De ellos Dijo Dijo De nuevo Dios Abraham En cuanto a ti Guardarás Mi pacto Tú y tu descendencia Después de ti Por sus Generaciones Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí Y vosotros Entre tu descendencia Después de ti Y será Circuncidado Todo varón De entre vosotros Circuncidiréis Pues La carne De vuestro prepucio Y será por señal Del pacto Entre mí Y vosotros Dice Y de edad De ¿Qué más dice? Y de edad De ocho días Será circuncidado Todo varón Entre vosotros Por vuestras Generaciones El nacido En casa Y el comprado Por dinero A cualquier extranjero Que no fuere De tu linaje Debe ser Circuncidado El nacido En tu casa Y el comprado Por tu dinero Y estará Mi pacto En vuestra carne Diga Vuestra carne Por pacto Perfecto Y el varón Incircunciso El que no hubiere Circuncidado La carne De su prepucio Aquella persona Será cortada De su pueblo Ha violado Mi pacto Dijo también Dios Sabrán A Sarai Tu mujer No le llamará Sarai Mas Sara Será su nombre Y la bendeciré Y también Te daré De ella Hijo Si la Si La bendeciré Y vendrá A ser madre De naciones Reyes De pueblos Vendrán De ella Entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Que hizo Y se rió Y dijo En su corazón Oh A A hombre De De cien años Ha de nacer Hijo Y Sara Ya de Noventa años Ha de concebir Y dijo Abraham Adiós Ojalá Ismael Viva Delante De ti Respondió Dios Ciertamente Sara Tu mujer Te dará Luz Un hijo Y llamará Su nombre Isaac Y confirmará Mi pacto Con él Como pacto Perperto Por sus Descendientes Después de él Y en cuanto A Ismael También Te he oído He aquí Que le bendeciré Y le haré Fructificar Y multiplicar Mucho En gran manera Doce príncipes Engendrará Y haré De él Una que Diga Una gran nación Una gran nación Estamos mirando Los pactos En la Biblia Y lo importante Que estos son Para la vida De nosotros Para la vida De nuestros Descendientes Para la vida De nuestras Familias Y es que Dios ha prometido Una bendición No solo para usted Sino para los Que vengan Después de usted Para los que Vengan después De usted Quiero hablar Un poquito Acerca de Ya ustedes A recordarles Algunos y otros Tal vez Les puede ayudar En ese tiempo Que vivió Abraham Que vivió Abraham Era una cultura Muy diferente A la que nosotros Vivimos Hoy Pues más En el Medio Oriente La cultura Es muy diferente A la de nosotros En Occidente Como se llama Es muy diferente En ese tiempo Dios Llama a Abraham Dice que Abraham Era de 75 años Cuando Dios Lo llama Lo llama De una tierra Decíamos Ahora ocho días Idólatra Y Dios Lo va llevando De la mano Para cumplir El propósito De Dios Con él El Señor Le dio Una hermosa Esposa Llamada Sara Sara Y antes Luego Sara Y Ella no podía Tener hijos Ella era Estéril No podía Tener hijos Y ella Sabiendo Que pasaban Los años Y que no podía Tener hijos Le dijo A Abraham Le dijo A Abraham Que se allegara A la criada Agar Que era De su propiedad Por esto Digo que La cultura De allá Es muy diferente Y en ese tiempo Más Los Que trabajaban En las casas Generalmente Eran Esclavos Y los Amos Eran los Dueños De ellos Eran dueños De los Hombres Porque Algunos Nacían ahí Otros Eran comprados Por dinero Otros Por pagar Deudas Que tenían Eran Esclavizados Cuando El hombre El hombre Cumplía El tiempo De la esclavitud Podía irse Libre Pero si El amo Le había dado Esposa El no podía Llevarse La esposa Si Ella le había Dado hijos Tampoco Podía Llevarse Los hijos Porque Los hijos Tenían un dueño Y era el amo Si Porque El era el que Le había dado La esposa Y los hijos Pertenecian al amo Así que El esclavo Salía Solo Sin esposa Sin hijos Y podía Irse libre Pero Si el Señor O el amo De él Era buena Gente Buena 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 Persona Justo Era un buen Patrón Y él Se había Encariñado Con su patrón Y aparte De eso Amaba Sus hijos Su esposa Y no Quería Y no quería Separarse De ellos Entonces Se podía Quedar Y había Un pacto Que se Hacía Y era Que le Horadaban La oreja Ahí Y le Colocaban Una argolla Y eso Quería Decir Que él Tenía Un dueño Perpetuo O sea Ahí ya Moría Él no Podía Irse De ahí A no A no Ser que Se revelara Y se Escapara Pero De lo Contrario No Él debía Estar Ahí Era Tenía Un dueño Había Un propietario De él Pero Su amo Era bueno Tenía Hijos Esposa Es más Algunos Esclavos Cuando Sus patronos No tenían Hijos Oiga Oiga Esto Cuando sus patronos No tenían Hijos O sea No podían Tener hijos Un esclavo Podía llegar A heredar Al amo O sea Todo lo que tuviera Al amo Podía pasar A ser De él Cuando él Muriera Esos eran Algunos Privilegios Que tenían Los esclavos Pero aparte De eso Cuando los amos Eran buenos Los esclavos Vivían Igual de bien Que los amos Igual de bien Que ellos Usted puede leer La historia Por ejemplo Cuando Eliezer Un esclavo De Abraham Va A buscar Esposa Para el señor Isaac Y le hace Juramentar Cierto En el capítulo 24 A Le hace Juramentar Abraham Que él Va a ir Y le va A buscar Esposa A su hijo Y le hace Colocar su mano Debajo del muslo Eso habla De intimidad Porque Bajo del muslo No les voy a explicar Porque eso es grave No Entonces Ahí él Juramentó Que él Cumpliría Con ese pacto De traerle Esposa A su señor Isaac De la parentela De él Y le dijo Abraham Cuídate De llevar Mi hijo Allá No sea Que no Vuelva Acá Él tiene Promesa Acá No tomará Mujer De acá Tampoco Debe ser De su tierra Y él Juramentó Con él Y cuando Ya se pusieron De acuerdo En ese negocio Dice la Biblia El criado Agarró Diez camellos Oiga ¿Tantos camellos? Diez Y los llenó De regalos De oro De plata De vestidos Así que Los criados De confianza De ese tiempo No eran Cualquier esclavo No eran Cualquier esclavo Ahora Solo quiero Trasladar Al reino De Dios Cuando Nos hacemos Esclavos Por amor Del Señor A usted No le faltará Nada Cuando La gente Se hace Esclavo Del diablo El diablo Lo exprimirá Como una Naranja O como Una mandarina Y cuando No sirva Para nada Lo mandan A la caneca Porque el diablo Paga mal Pero Dios Paga bien Gracias A Dios Ahora Cuantos Queremos Ser esclavos Del Señor Jesús Yo le coloco Las dos orejas Al Señor Porque el Señor Es un buen amo Diga conmigo El Señor Es un buen amo El más Le dice a usted Que todo lo que hay Es también suyo Le dice El Señor Le dice Que cuando se enferme Él lo va a sanar El Señor Le dice Que cuando llegue La vejez No estará en amargura Sino en alegría Oh gloria Oh gloria a Dios O sea Ser nosotros Esclavos Del Señor Es una gran bendición No se queje más Dele gracias a Dios De tener al Señor No se queje por pequeñeces Por cositas que Realmente no valen Ni la pena Tranquilo Si hoy tiene una lucha Tranquilo Mañana ya no la tiene Si hoy tiene Problemas económicos Tranquilo Si usted es fiel a Dios Mañana Dios lo levanta Si tiene una lucha Con un hijo Un familiar Tranquilo El Señor Les va a dar la victoria Y por último Si se muere No se preocupe Ya no va a orar más Ni a trabajar más Ya no necesitará fe Ni necesita orar más Estará para siempre Con el Señor Se habrá acabado Toda la travesía Toda la carrera Ya No hay más problema Estaremos con el Señor Para siempre ¿Estamos de acuerdo? Ahí les describo Rápidamente Ser esclavo Por amor Diga conmigo Esclavo Por amor No era porque Lo obligaran Porque la persona Era libre de irse Cuando cumplía Con su Obligación Ya fuera una deuda Lo compraron Pago una deuda Lo que fuera Podía irse Ya era libre Ya no No tenía que estar ahí Ya era libre Pero Eran esclavos Por amor Así que en ese orden De ideas Las criadas Los criados Los niños Pertenecían al amo La Biblia dice Que Abraham Tenía Si no estoy mal En mis números Tenía 307 Eh Que Servían a Abraham Sin contar Niños Ni mujeres Que fueron Los que fueron A liberar A su sobrino A pelear Con los reyes Que Habían Tomado A su sobrino Y a otras familias Si Dios les dio La victoria O sea Que Abraham Entre niños Y mujeres En su Empresa Tenía que Más de mil Si usted le suma Esposas Hijos Y ellos Que eran buenos Para tener hijos Cinco o seis Puede pasar De ahí la suma De mil Pueden ser dos mil Los que vivían Y dependían De Abraham Y Abraham Y Abraham Era un buen amo Porque Abraham Es un tipo Del padre Por eso se encuentra En la Biblia Padre Abraham Padre Abraham Y el Señor dijo Si fueran hijos De Abraham Las obras De Abraham Harían Porque Abraham Es un tipo Del padre Generoso Buena gente Chévere Dios Es chévere Para cuanto Dios Es elegante A ver Aplaudan Señor hoy A ver Cuantos aman A Jesús Señor es elegante Eso no anda Con tanta religiosidad Como Nosotros a veces Pensamos que Para que Dios No dé algo Tenemos que matarnos De rodillas No, 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 no Los hijos Tienen derechos Que ya los tenemos Dios ya Nos los dio Y tenemos que aprender A vivir así Así que Ese era Abraham Y todo Su ceguito Todo lo que eran Los que le servían Los siervos Que trabajaban Con él Él era Una bendición Para todos ellos Entonces Viendo Sara Que ya llegaba A los 90 años Y había una promesa De hijo Pero no había Llegado Cierto Entonces Ella Ella le dice A Abraham Le dijo Alléguese a mi Criada Agar Porque era propiedad De ella Y yo voy a poder Tener hijos De ella Y vamos a tener Hijos de ella Y Abraham Y Abraham Accedió a lo que Le dijo Sara A lo que le dijo Sara Y ciertamente La muchacha Quedó embarazada Pero cuando estaba Embarazada Se veía con la barriguita Empezó a menospreciar A la señora A la ama A Sara Dijo Esta viejita No puede ni tener hijos ¿No? Vea Arrugada Y vea A mi me tocó Fue el marido de ella Yo creo que Él va a querer Más hijos Y hasta echa La Sara Para la calle Solo que La gente a veces Se equivoca ¿No? Pero Ella lo que no sabía Era que El señor Había hecho un pacto Con Abraham Oiga bien Un pacto Con Sara Y el juramento No lo había hecho Con ellos Porque ellos No lo podían cumplir El juramento Lo había hecho Con él mismo Porque Dios Hace pactos Con él mismo Porque es el único Que puede cumplir Nosotros no cumplimos Pero Dios Siempre cumple Diga Dios Siempre cumple Usted dirá Entonces yo estaba bien No, claro que no estaba bien No estaba bien A veces en las premuras En las carreras En los afanes Hacemos cosas mal hechas Y Sara Hizo algo mal hecho Decirle al esposo Que se allegara A la criada Era costumbre En ese tiempo Era costumbre Pero el que fuera Costumbre No quiere decir Que era lo ideal No era lo ideal Nunca ha sido Lo ideal Desde el comienzo Dios habló De un hombre Para una mujer Y una mujer Para un hombre Si querían Librasen De dolores De cabeza Y eso No ha cambiado ¿Cuántas luchas No tienen parejas hoy? Porque descubrieron Que el hijo De ella No era de él Eso sí Que es duro Oh ella descubrió Que él tuvo otra Y tuvo un hijo Y ahora el hijo Lo buscó Y ahora pide Que le ayuden Y usted dice ¿Y usted cuándo me dijo eso? Y cuántas angustias No tiene la gente Por eso Cuántas dificultades Vivió Abraham Muchas Por eso Cuántas dificultades Vivió Jacob Por tener Dos esposas Las concubinas De las esposas Serán esposas De él Cuántas peleas Cuánto dolor Cuánta angustia Cuánta tristeza Dios nunca Ha probado eso Ni aprobará eso Lo que pasa Es que Dios Es Dios De misericordia Y aunque la gente Se estrella Y caiga Dios no los deja Estrellados Ni caídos Él siempre Nos levanta Pero las consecuencias Se pagan Las consecuencias ¿Qué? Pagan Imagínese usted El muchacho Nace Llamado Ismael Y crece Y luego viene Y luego viene Isad Y el muchacho El hijo de Agar Empezó a burlarse De Isad A burlarse A reírse Usted parece Que no fuera grave Pero para cuantos Y eso Y se reían Y se reían Y se reían Y se burlaban Y hacían como hacían Los predicadores Y eso me fastidiaba Porque es gente Que fastidia Es gente Que le gusta Ofender el pueblo De Dios Pero mis queridos Pero mis queridos hermanos Los que son de Dios Se levantan en medio De esas circunstancias Yo me ponía a leer Y a decir Pero porque Le dijo Sara No, no Yo no aguanto más Ese muchacho Me tiene hasta acá Se burla de Isad Se burla de mí Se burla de Dios Se burla de todo Y esa Agar Anda con la frente en alto Y me mira Y que el heredero Es el verdadero heredero Es Ismael El verdadero Que Isad no es nada Que es Ismael Es el mayor Y será otra cultura Que el mayor Era el que tenía el derecho Y el mayor era Ismael ¿Saben ustedes Que es una guerra de siglos? Ustedes que leen historia Ustedes que leen historia Los árabes Se declaran El pueblo escogido de Dios No Israel Los árabes Porque son descendientes Del hijo mayor de Abraham Llamado Ismael Pero no solo eso Los árabes Odian a Israel Alguien dijo Que si los árabes No vivieran en guerra Entre ellos Ya habían destruido Hacia rato Israel Habían desaparecido Porque es que Los árabes Son más de mil millones Yo decía esta mañana Más de mil doscientos millones Son los árabes Si no estoy mal Puede ser más Comparado con Israel Ellos son Una muchedumbre Irán Es un país árabe Irán Es otro país árabe Entre ellos Dos han vivido en guerra Todo el tiempo Y saben Porque Dios Ha permitido Que vivan en guerra Para que no Destruyan a Israel Aquí habla De doce príncipes Por ejemplo El presidente De Arabia Saudí Esa gente Es poderosa Poderosa Miren Esa ciudad Dubái Que la hicieron En un desierto De árabes De la gente Más rica Del medio oriente Se dan el lujo De cobrar Por la estadía En un hotel Una cantidad De dinero Que no la cobra Ninguna ciudad Importante Del mundo Se dieron el lujo De hacer una ciudad Del lujo En medio del desierto Eso son árabes Descendientes De Ismael Esa es una nación Poderosa Y cuando Uno va a la Biblia Y encuentra eso Hasta el día De hoy Gracias A las gracias De Sara Y de Abraham Están en guerra Gracias A las gracias De los dos ¿Y cuántas familias No andan en guerra Por ese problemita Hijitos Por ahí sueltos Hermanos Queridos Si Dios le dio A su esposa Y su esposo Cuídela Porque el matrimonio Es hasta que la muerte Los separe ¿No le parece a usted Como una señora Que peleaba Con el esposo Y él Ya no lo atendía Porque decía Que no tenía deseos Que no quería Y a veces le decía Pues búsquese otra Y a otra pelea Búsquese otra Entonces se buscó otra Y luego está diciendo Ay que se fue con otra Pues que usted Lo mandaba Cada rato Uno dice Sara tuvo la culpa No Abraham también Porque Abraham De él ha dicho No un momentico No ve que Dios Nos ha dicho Que nos va a dar Un hijo a los dos Y de ahí Vendrá la promesa Y la bendición No un momentico Espere Pero Abraham Ni cortico Ni perezoso También Por eso es que Abraham Tampoco es que sea Pues la ejemplo Es igualito A nosotros Diga igualito A nosotros El único Que no Que no falla Se llama Dios Diga el único Que no falla Es Dios Así que cuando Mire para allá Mire para adentro También Cuando mire Para allá La La paja Mire la viga Vale no Para que Dios Tenga piedad De todos Entonces en ese Orden de ideas Orden de ideas De la Biblia Declarando esto Entonces Dios le dio A ellos La promesa La promesa La cumplió Porque el juramento Lo había hecho Dios Con el mismo Él en ningún Momento Juró Diciendo Usted Cumple Yo cumplo Nunca Porque el sabía Que el hombre No podía cumplir Y hoy es igual Dios no dice Yo cumplo Y usted cumple No Dios dice Aunque ustedes Sean infieles Yo permanezco Fiel Oh gloria A Dios Hay gente Que se mata La cabeza Orando Ayonando Que porque Es que el si cumple Es que el si es Consagrado a Dios Y en un momento Cae de cabezas No Claro que hay que Orar y ayonar Y adorar a Dios Pero usted nunca Cumplirá El único Que si cumple Se llama Jesús Y su sangre Me limpia De todo pecado Aprendamos Esas cosas Para tener Misericordia De los demás Para que tengan Misericordia De uno De acuerdo Entonces Dios juró Que iba a tener Un hijo Y lo tuvieron Lo tuvieron Tuvieron su hijo Y Dios les dijo Lo circuncida A los ocho días Deben circuncidar Los hijos Todos los hijos Varones Debían ser Circuncidados Era un pacto Entre Dios Y ellos Que debían cumplirlo Ahora Esto tiene Un significado Para nosotros En primer lugar En primer lugar El verdadero Hombre de Dios La verdadera Mujer de Dios Dios le ha hecho Una circuncisión En el corazón Cuando yo me Entregue al Señor Y nací de nuevo Dios metió Su bisturía espiritual Dentro de mi corazón Y me dio Un corazón nuevo Con unas leyes Nuevas Que es La palabra De Dios Dios me dio Un corazón nuevo Eso está en la Biblia Es un pacto Dice Colocaré dentro de ti Un corazón nuevo Y colocaré Mi palabra Sobre ustedes Y guardarán Mi palabra Ahora yo Y yo Los voy a ayudar Ustedes y yo Tenemos un corazón Nuevo Y si usted No lo tiene Hoy Lo puede recibir Es una Operación En el corazón Y Dios Nos quita Ese corazón Malo Y nos pone Uno de Dios Por eso Por eso Uno ora Le la Biblia Predica Habla del Señor Cree en Dios Y aunque le vengan Luchas Sigue al Señor Diga conmigo Circuncisión En el corazón Tóquese así ¿Cuántos tienen corazón? Si no tiene Está muerto Y cuando el corazón Falla Hasta ahí llegó uno Que Dios Lo bendiga a usted Y de ahí Le toca a usted Aprender a conservar Su corazón ¿Para quién? Para Dios Dice la Biblia Guarda hijo mío Tu corazón Porque de él Mana La vida Guárdelo Cuando dice guardarlo Es que usted Tiene que vivir En paz Con la gente ¿Vivir en qué? En paz En buena relación Buena relación Tranquilitos 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 Usted no tiene Que defenderse Dios lo defiende Usted no tiene Que pelear Con nadie Dios pelea por usted Amén Usted no tiene Que convertir A nadie Dios convierte La gente Estamos de acuerdo No trate de obligar Al esposo A la esposa Al hijo No, 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 no A usted no le toca eso Eso lo hace Dios Usted lo que tiene Es que guardar Su Corazón Guardar qué El corazón Entonces Dios nos dio Un corazón nuevo Pero lo segundo Es que Esto tiene otro Significado Estirpar Los designios De la carne O controlar Usted ahora Tiene el poder Del Espíritu Santo Para decir No a la mentira No a la malicia No a la hipocresía No al adulterio No a la fornicación No a la idolatría No, no a eso Pero si Todo a Dios Y a su palabra O sea Controlar Dominar la carne Controlar Y dominar la carne La carne No debe dominarlo A usted Usted irá Yo soy débil La Biblia dice Diga el débil Fuerte soy Usted irá Yo no puedo No diga no puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece La Biblia dice Sed La Biblia dice Sed santos Porque yo soy santo Dios no le va a pedir A una persona Lo que no puede Si Dios dice Que yo puedo ser santo Soy santo Y la palabra santo Se traduce Que Dios me apartó Para él ¿Cuántos están apartados Para Dios? Maravilloso es Dios Diga maravilloso es Dios Usted no tiene que matarse La cabeza Ay yo Que yo no Yo no soy capaz Yo no puedo No usted no tiene que decir eso Usted lo que tiene que decir Con la ayuda de Dios Todo es posible Dice la Biblia Con Dios Desbarataré ejércitos Con Dios Asaltaré muros Nada será imposible Nada Será imposible Si yo voy de la mano de Dios Así que Dios Nos llamó Para que vivamos Para él Y voy a concluir Aquí con este pacto Dice que Dice que Dios Dice que Dios le dijo A Abraham Le dijo Le dijo Eche la criada Eche la criada Eche la criada Y eche al muchacho Oiga eso La criada Echelos Porque Sara Le dijo No, no, no Eche esa mujer De acá Echela Y eche ese muchacho También Ya no lo aguanto Dice que le pareció Muy difícil Eso a Abraham Le pareció Muy difícil Y Y él fue a Dios Y vea lo que le dice El Señor A Abraham Para darle consuelo Dice el 20 Del 17 Dice Y en cuanto a Ismael Dice el Señor También te he oído Porque Abraham Estaba muy atribulado Era su hijo Él no tenía la culpa La culpa la tenía ¿Quién? Él y Sara Uno, dos Abraham era un hombre No era rico Era riquísimo Así que él podía Darle de comer A muchos hijos Y solo tenía Ismael Y a Isaac Usted que hubiera hecho Usted que hubiera hecho Usted bien rico Y dos hijitos nomás Y Dios le dice Eche uno para la calle Usted que hubiera hecho A Abraham le pareció Muy duro eso La guerra que el tuvo Fue muy grande La lucha con Sara También Sara Échelo Échelo Yo no lo aguanto Y Abraham Aguante Aguante ¿Cómo lo voy a echar? Hasta que Abraham Dios le dijo a Abraham No tenga cuidado Hágale caso a Sara Hágale caso a Sara De ahí un pastor amigo mío Dice que él tiene un Ya sabe cómo vivir bien En el hogar Dijo él Y le dije ¿Cómo es? Dijo haciendo caso Dios creo que aprendió Juegos de ahí Dijo haciendo caso Uno y ve en paz En la casa ¿Cuántos hacen caso? Toca hacer caso Si quiere vivir bueno No, sí La mujer Yo siempre le digo A mi esposa Cuando me va a regañar Regáñeme solo Es que muy bravos Que los regañen Delante de los otros Tampoco usted regañe Su esposita Delante de los demás Cuando le va a hablar Háblele solita Cosa que si se enoja Pues solo escuche usted La vaciada que le pegue Hay que Toca así Solos Yo creo que se aprendió De ahí Porque el que le dijo Le dije al Señor Le dice a Le dice a Le dice a Abraham Hágale caso a Sara ¿Sabes lo que hizo Abraham? Abraham le dio Pan Agua Le dijo Mijo Váyase Yo creo que eso fue Muy duro Para Abraham Pero Dios le dio Una promesa Abraham le dijo En cuanto a Ismael También te he oído Ve aquí Que le bendeciré Y le frutificaré Y multidice Y multiplicaré Mucho en gran manera Doce princes Engendrará Y haré de él Una que Una gran Nación Una gran Nación Y yo voy a concluir Diciendo esto La O sea El grupo Grueso Grande De conversiones Va a ser al final Yo no tengo tiempo Aquí para explicar Todo esto Pero en Zacarías Usted le hace Zacarías Dice en Zacarías Que cuando el Señor Venga Mirarán al que Traspasaron Y llorarán Como se llora Por unigénito Unigénito Cuando muere Y dicen que Los árabes Cuando vean Al Señor Que viene Lo van a Reconocer Y van a saber Que estuvieron Engañados Que Mahoma No era El profeta Que ese No era El salvador Sino que El salvador Era Jesús Es Jesús Y ellos Van a mirar Sus manos Traspasadas Los israelitas Que estará La mayoría En Israel En el mundo Verán a Jesús Y todos Se arrepentirán Y llorarán Y conocerán Al Dios De Israel Al Dios Al Dios De Israel Mire como es Dios Dios no lo deja Uno colgando Ni lo deja Destruido Por una falla Por un error Aunque se pagan Aunque se pagan Las consecuencias Dios No nos deja Caídos Aunque caigamos Siete veces Siete veces Jehová Nos levanta Hay promesa Para ellos Ya la iglesia No está La iglesia Ya se ha ido Los creyentes Están en el cielo Ya Pero habrá Un gran avivamiento Para los árabes Y para los judíos Y ellos verán Al que traspasaron El velo De Moisés Se caerá El velo De Mahoma Se caerá Y ellos verán Al Dios De Israel Te caerá De Mahoma El velo El velo De Mahoma De Mahoma